El 2021 fue un mejor año para el cine que el 2020. Tuvimos muchos más estrenos y una gran variedad de películas donde algunas brillaron más que otras. El día de hoy queremos presentarles las que para nosotros fueron las mejores películas del ya pasado 2021. Recalco que es solo nuestra opinión y cada uno es libre de tener sus propios gustos. Ahora con esto ya aclarado, es momento de revisar las 10 mejores películas del 2021 de Stranger Geeks. 10. Spider-Man No Way Home Quizá no sea la mejor película del año, pero se nos hizo imposible no incluirla, ya que al final cumplió con nuestro capricho de ver el Spider-Verse en live action. Puede que tenga muchas conveniencias en el guión y un CGI que por momentos es malo, pero sigue siendo una película épica, donde la nostalgia nos pegó tan duro que no pudimos evitar ponerla en el top. Claramente no es una película para ganar premios y revolucionar el cine, pero sí logra cometer su objetivo y por eso consideramos que tiene el lugar merecido en el top. ¡Gracias! 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 no lucieron mucho, pero quien sí se robó las miradas fue los Mitchell contra las máquinas, ya que su estilo de animación mezclando el 3D y el 2D terminó dando un resultado muy hermoso y llamativo a la vista. Esta mezcla de estilo y animación ha dado grandes resultados últimamente y esta película es prueba de ello. Cada plano podría ser un fondo de pantalla. La historia y personajes no decepcionan, ya que se acoplan muy bien para la historia de esta familia disfuncional que terminará encontrando en su alocado viaje el verdadero significado de la familia. Una gran película animada que a pesar de no tener mucha promoción terminó llamando mucho la atención. Número 7. Dune Era una de las películas más esperadas del año y para muchos terminó superando sus expectativas A mí personalmente me pareció una gran película No se me hizo lenta o aburrida y de hecho el tiempo se me fue bastante rápido También hay que comprender que este es el inicio de algo más grande por lo cual esta película solo sirvió para establecer este universo Obviamente si hablamos de Dune hay que resaltar sus visuales que son simplemente espectaculares. La fotografía es absolutamente hermosa Cada plano te sumerge en la película y acompañado del soundtrack de Hans Zimmer termina dando secuencias totalmente épicas Las interpretaciones de todo el reparto están muy bien destacando a Rebecca Ferguson quien para mí es quien más se lució en ese aspecto Tal vez a muchos no les gustó pero a nosotros Dune nos ha parecido lo mejor del año Número 6. El último duelo Una película que ha sido criminalmente ignorada en el 2021 Es el último duelo La cual nos da la historia de Marjorie de Garouge Quien declara haber sido violada por el caballero Jacques Leroy El mejor amigo de su marido Al no creerle nadie su marido Jean de Garouge Acusa a su mejor amigo ante el rey Carlos VI Quien decide autorizar un duelo a muerte entre ambos Siendo este el último duelo en la historia de Francia La película nos presenta la violación desde la perspectiva de los tres involucrados Con cada uno contando su propia historia Y sí, desde la perspectiva del violador el acto es horrible Pero desde la perspectiva de la víctima es mucho peor La forma en la que se muestra es simplemente traumática y dolorosa Y de verdad que sufres con cada segundo de la escena Y el momento del duelo es realmente tenso e intenso Estás con los pelos de punta todo el rato Una gran secuencia sin duda Y las interpretaciones de todos son sublimes Pero los tres protagonistas Matt Damon, Adam Driver y Jodie Comer Son otro nivel Se lucen totalmente con sus papeles Una grandiosa película Que por desgracia pasó sin pena ni gloria Una verdadera lástima Pero pueden verla Si lo hacen Cuéntenos que les ha parecido esta joyita de película Número 5 Lamb Una película que desde su estreno causó revuelo Con algunos catalogándola como la mejor película de terror del año Bueno, no sé si lo sea Pero eso dicen Igual es fantástica La historia de terror psicológico Y fantasía que nos da Es aterradora Ya tenemos todo un video completo Hablando de esta película Así que vamos a ser breves en este video De entrada Hay que comentar Que el trabajo de dirección de Valdemar Johansson Es espectacular Ya que desde el inicio Te sumerge en la historia Donde logra ponerte los pelos de punta Y tenerte al filo del asiento Por todo lo que dura la película Esa sensación de frío Incomodidad Y desorientaciones Magnífica Pocas películas logran esa sensación Y esta sí que lo hace Y de manera muy fantástica Obviamente también hay que resaltar aspectos Como la fotografía y el CGI Que de verdad logran sumergirte más en la historia Además de las actuaciones que están a otro nivel Una película minimalista Pero increíble Con un final desgarrador e impactante Pero a la vez sublime Grandiosa película Número 4 Don't Look Up Uno de los estrenos del año pasado Fue Don't Look Up La cual vino a dividir Las opiniones Entre los que la amaron Y los que la odiaron Pero algo Que no se puede negar Es que es una gran película Donde el director Adam McKay Busca ridiculizar Todo tipo de ideología Figuras de poder Al capitalismo Las teorías de conspiración Hasta llegar a exponer Que la estupidez humana No tiene límites Y bueno Definitivamente no hace parte De una película Para que nos muestren esto Todo esto Acompañado de un reparto excepcional Que no decepciona Dando momentos sumamente divertidos Y otros muy introspectivos Y hasta tristes Claro Hay que destacar Que el trabajo De Leonardo DiCaprio Quien como siempre Entrega un gran papel Igual que Meryl Streep Fueron sensacionales También el de Jennifer Lawrence Jonah Hill Quienes también Hicieron un papelón Con sus personajes Aunque el resto Del casting También estuvo genial El soundtrack También fue una grata Sorpresa En la película Ya que ayuda Y acompaña Muy bien A todo lo que vemos En pantalla Quizá a muchos Esta película No les gustó Y están en todo su derecho Pero a nosotros Sí que nos fascinó Y por eso La incluimos En este top Número 3 El padre Anthony Hopkins Interpreta curiosamente A Anthony Un hombre De la tercera edad Que padece Alzheimer Y que es cuidado Por su hija Anne Interpretada Por la grandiosísima Olivia Colman Si algo hay que reconocerle A esta película Es que logra De gran manera Ponernos En el lugar De Anthony Ya que Al igual que él Estamos desorientados Y no sabemos Que está pasando La película Cambia a mitad De escena A la actriz Que interpreta A Anne Un momento Dicen algo Y al otro Ya no Al igual que el protagonista Nosotros también No comprendemos Que pasa Y esto Acompañado De una sublime actuación De Anthony Hopkins Quien en momentos Hace que te caiga mal Y en otros Hace que te sientas Lástima por él Por el gran papel Que logra en la película De verdad Experimentas Lo que una persona Con Alzheimer Sufre Y el final Pues ya saben Desgarrador Y a la vez Revelador E impresionante Magnífica película Más que merecido El Oscar A mejor actor Para Anthony Hopkins Que dio una cátedra Con este papel Número 2 Last Night in Soho Tal vez no sea La mejor película Del año Pero Si es un verdadero Deleite Para la vista Last Night in Soho Presenta una historia Interesante Y misteriosa Que poco a poco Pasa de ser Colorida Y hermosa Dolorosa Y oscura Presentando temas Un tanto fuertes Que manejados De manera correcta Logran Ser bastante Aterradores Las actuaciones Tanto como De Thomasin McKenzie Como de Anya Taylor Joy Logran completar Aún más Esta historia Que también Cuenta con Un soundtrack Impecable Que junto A los vestuarios Y los sets Te sumergen De lleno En la historia Que al final Tiene un giro Bastante inesperado Y uno Muy bueno Una película Realmente hermosa Y deslumbrante Número 1 The Power of the Dog Una película Realmente Intensa Este western Protagonizado Por Benedict Cumberbatch Jesse Plymouth Y Kirsten Dunst Se puede definir En dos palabras Desconcertante Y fantástico La historia Nos presenta A Phil Un vaquero Implacable Y cruel Que comienza Una guerra Psicológica Contra Rose La esposa Del hermano Sin embargo Conforme avanza La película Vemos que Toda esa facha De vaquero Malote No es más Que una máscara Que oculta La fragilidad Y secretos De Phil Los cuales Sin darse cuenta Lo terminarán Llevando a su Destrucción A manos De quien Menos Se lo espera La película Es espectacular En todos los sentidos Historia Soundtrack Fotografía Vestuario La verdad Es que no hay Nada que reprocharle En ese sentido Pero Donde más se destaca Es en sus actuaciones Las cuales Son impecables Donde claro Resalta Cumberbatch Como Phil Quien se perfila Como un claro Candidato Al Oscar Como mejor actor Y quien quita Y si se lo gane La verdad Es que lo tendría Muy bien merecido Porque Como siempre El tipo da Catedra Magestral Con esta actuación Aunque También Hay que resaltar A Kirsten Dunst Ya que Siempre que se habla De esta película Se olvidan de mencionar Su excelente Trabajo Como Rose Ya que El personaje De Phil No funcionaría Tan bien Sin ese acompañamiento De Rose Y finalmente Hay que mencionar También a Cody Smith McPhee Quien también Da una muy buena actuación Y También Se perfila Para los Oscars En resumen Esta Es una película Espectacular Donde realmente No hay nada Que criticarle Aunque eso sí Es de esas películas Que requieren Toda Tu atención Ya que Si te distraes Un momento Te pierdes de mucho Ya que Muchas cosas Se explican Solo con miradas O movimientos Una absoluta Joya Esta película Este fue Nuestro pequeño Top de películas De 2021 Recuerden Que es Solo nuestra Humilde Opinión Y nuestro gusto Ustedes Pueden dejar La suya En los comentarios Donde puedan Decirnos Que les parecieron O cuáles Fueron sus películas Favoritas Obviamente Del año pasado Nos encanta Leerlos Y bueno Ya sin más Solamente les decimos Que se suscriban Dejen un like Nos ayudan un montón Sin más que agregar De nuevo Nosotros nos despedimos Somos Stranger Kicks Y ojalá Este sea otro año Grandioso Para los cinéfilos Adiós Que les parecieron Que les parecieron Que les parecieron